Pa' que gozas mi cumbia con ritmo y sabor ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Llávaro! Que suene la conga, que suene el timbal Pa' que suene la conga, que suene el timbal Pa' que suene la conga, que suene el timbal Pa' que suene la conga, que suene el timbal ¡Combia! ¡Timbal! ¡Combia! ¡Timbal! ¡Gózalo! ¡José Perea! ¡Llávaro! ¡Jabobia! ¡Jabobia! 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Que suene el timbal, o tal, timbal, o tal, timbal. ¡Upa! ¡Upa! ¡Llama, llama, llama!